La demagogia da popularidad, pero no resuelve problemas. Soy Fernando Belanzarán. La pobreza duele, la cera indigna. México es un país de notorias desigualdades e injusticias. Por eso no extraña el éxito de un discurso que pone en el centro a los pobres y plantea mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, una cosa es prometer y otra cumplir. López Obrador llegó a la presidencia asegurando que velaría por los desamparados, pero sus decisiones indican que no son su prioridad. En lugar de mejorar los programas sociales que daban buenos resultados, optó por desaparecerlos. Su megalomanía no admite que haya habido algo valioso antes de él. Terminó con Prospera, que beneficiaba 6.4 millones de familias. Lo mismo ocurrió con el Seguro Popular, que dio acceso al sistema de salud a más de 20 millones de personas que nunca lo habían tenido. Acabó con el programa de empleo temporal que daba trabajo después de la cosecha, desalentando la migración hacia los Estados Unidos. Eliminó el apoyo a las estancias infantiles, que permitían a muchas madres trabajar mientras sus hijos estaban al cuidado de profesionales. Además, dejó sin presupuesto a 27.000 escuelas de tiempo completo que daban 1.3 millones de comidas diarias a niños de escasos recursos. Sin crecimiento económico, no hay bienestar. En 2019 entramos a una recesión por malas decisiones que espantaron inversiones. Con la pandemia se volvió crisis insólita. En lugar de proteger el empleo, ayudando a las pymes, el gobierno se limitó a mantener sus programas clientelares, aunque estos no están dirigidos a la población más afectada. La Cepal pronostica que el 67% de la población mexicana será pobre a fin de año, teniendo un incremento del 14% en la pobreza extrema, el más alto del continente. Hace unos días, el presidente admitió que decidió inundar las comunidades indígenas de Sentlinacacuca para evitar mayores inundaciones en Villahermosa. Está visto. Para López Obrador son primero los votos. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!